Los hechos se reportaron minutos antes de las 11 de la mañana. Un video que circuló en redes sociales muestra el momento exacto en el que un conductor de una motocicleta se sale de la vía y colisiona contra el muro de la escuela de la comunidad en las mesas de Pejiballe aquí en Pérez Celedón. La unidad de la Cruz Roja atendió la escena y se reportó un paciente en condición estable. Al ser las 10 y 48 de la mañana, ingresa incidente en el sector de las mesas de Pejiballe, propiamente frente a la escuela. En el lugar se valora masculino 26 años con traumas varios, así como escoriaciones, se traslada estable hacia el hospital Escalante Pradillo. Las autoridades piden precaución en carretera.